Bueno, que nos sigue acompañando, porque en estos días ya todos estamos en modo de luz, brillo, ya nos empiezan como a encender como las lucecitas de la Navidad y del Festival de la Luz. ¡Ay, qué emoción! Yo estaba buscando aquí algo como para, espérense, vean, ya estamos aquí, vean, ya estamos con brillo. Festival de la Luz, Festival de la Luz, Festival de la Luz. Sí, sí, exactamente. Exactamente, y tenemos muchas sorpresas, bueno, ya debe ser una cuñita, ¿verdad?, que tenemos muchas sorpresas. Pero hoy vamos a conocer a unas damas muy, muy trabajadoras, son unas artistas, y estos días, nada, que tienen descanso. No, 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 estos son los días más fuertes de trabajo para ellas, porque están diseñando 60 trajes especiales para Festival de la Luz, Festival de la Luz. Sí, están trabajando arduamente. Sí, lo que pasa es que son unos trajes, como decía Luz, bien, bien especiales, porque van a tener que vestir a unos policías y a unos oficiales muy profesionales, muy responsables en esta actividad. Lo que pasa es que tienen poquitos años, no solamente dedicarse a eso, sino poquitos años de edad. Poquitos, sí, o sea, son de corta edad. Sí, pero el traje que tiene requerimientos muy exigentes los requieren. Así que, bueno, vamos a conocer a estas talentosísimas damas y un poquitito de esa labor que ellas están haciendo con tantísimo esmero. Después de dos años, las calles de nuestra capital verán iluminarse con el Festival de la Luz número 25. Pero desde ya, Doña Ana Rojas, junto a otras costureras, se preparan. Y estas máquinas de coser no paran. Porque abuela te está haciendo este corte de policía. Quédese que hay tico, no se me mueva mucho, porque necesito tomarle largo, papi. Así es. Ellos son parte de los 60 niños que el próximo 18 de diciembre desfilarán el Festival como verdaderos profesionales de la ley y el orden. Es un orgullo. Para mí es un orgullo porque, aparte de que tengo dos hijos en la Fuerza Pública, ahora él va con eso también, ¿verdad? Que él quiere, él cada vez queda su hijo con su uniforme y todo, él quiere ser de la Fuerza Pública y todo eso, ¿verdad? Policía, como dice él, ¿verdad? Policía, como dice él, ¿verdad? Entonces, para mí es un orgullo. Policía, como dice él, ¿verdad? 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 Policía, 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 ¿verdad? Me hace saber que como madre hago bien las cosas, que el trabajo que tengo es de mucho orgullo para mis hijos y que él al ponérselo se siente grande, como si él estuviera como la mamá trabajando. Hacerle primero a los papás que le están dando la oportunidad a todos los chicos para que realmente asalten la labor policial y realmente vean que los policías somos personas, como seres humanos, común y corrientes, que realmente nos reflejamos a la sociedad y que desde niños vayan aprendiendo los valores que realmente ocupamos en carretera. Hace 20 años la Fuerza Pública participó por primera vez con niños en un Festival de la Luz. Estoy feliz de que voy a participar en un festival tan bonito y nacional y la verdad me ilusiona mucho porque voy a salir de policía y es una de mis profesiones favoritas. Son 60 niños ilusionados con desfilar en el festival gracias a estas damas costureras. ¡Qué niños más preciosos! Todos bien portaditos, pero resaltamos de verdad esa labor tan detallada, tan minuciosa que están realizando estas artistas. No es una tarea sencilla, no faltan muchos días y vean, son 60 niños, cada uno con requerimientos muy diferentes, pero ahí están ellas felices, contentas, realizadas y con el corazón lleno de orgullo por esa labor tan importante que están haciendo. Así que eso es lo que resaltamos esta noche. Qué gusto poderlas conocer, ¿verdad? Porque a veces vemos a esos niños preciosos que lucen así, divinos, que uno dice, ay, hasta deben de oler bien rico, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar en el trabajo tan duro que hay detrás de cada uno de esos vestuarios. Ay, 60 trajes no se hacen así, ¿verdad? Como de la noche a la mañana. No, requieren su buen trabajo. Pero, ¿sabe qué? La vamos a pasar muy bien en el Festival de la Luz. Están todos esos niños que estaban ahí bien lindos, van a pasarla de una forma fenomenal, extraordinaria. Y digo que vamos porque ahí vamos a estar también. Luz y yo vamos a estar ahí presentes, llevándole todos los detalles del Festival de la Luz. Nos tiene con muchísima ilusión porque además cómo hacía falta regresar otra vez ahí, hacer este evento que se convirtió en una tradición de la época. No sé, es como parte de la ilusión también, como regresar a retomar la esperanza de sigamos adelante, que brille la luz, que brille la esperanza, algo así. Todas las familias reunidas, así que desde ya les extendemos la invitación para que el próximo 17 de diciembre nos acompañen, nos sintonicen. Estamos preparando muchísimas sorpresas. Nada sacado de la manga, no crean que ahí vamos a ver qué hacemos. No, 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 no. Tenemos muchísimos meses de estar trabajando en esto, así que les prometemos que vamos a hacer... Gracias.